O más que la ciudad de Buenos Aires, en muchos casos, nos enteramos ahora. De hecho, vos decías que estuviste viendo mosquitos y había 10, 11 grados el fin de semana. Exactamente. Bueno, eso tiene que ver con las lluvias, ¿no? Que vinieron, pero bueno. A cuidar. Vemos ahora si las lluvias vienen acompañadas con un poco más de frío para bajar el ritmo de reproducción del mosquito. Pablito, querido. Una buena el fin de semana. Mucho festejo. ¿Estás contenta? Contame todo. Claro. Te saco, nos reclamamos. Vamos para hablar. Hablemos. Del primer finalista que tiene la Copa de la Liga. Y hablamos de Vélez. El Vélez de Vález San Pedro, por supuesto, que en San Nicolás le ganó por penales Argentinos Juniors. Se la bancó Vélez, porque a los 13 minutos se quedó con 10 jugadores por esta patada expulsión de Brian Romero a través del VAR. Tuvo que jugar más de 80 minutos con uno menos, Vélez. Nos venimos acostumbrados a jugar con 10. Claro, y el pronóstico era fulero para Vélez porque tenía que jugar prácticamente todo el partido con uno menos. Sin embargo, bancó la parada. Jugó con mucho carácter. Un equipo que corre mucho. Muchos pibes que han debutado en la última etapa con Gustavo Quintero como técnico. La verdad que es... Hola. ¿Qué tal? Buen día. Vamos. Ahí está. Eso quería decir que Vélez es la sorpresa. Porque además entró casi por la ventana a la zona de los play-offs para pelear por el campeonato. Eliminó primero a Godoy Cruz. Ahora elimina a Argentinos Juniors. A mí lo que no me gustó fue la travesía de los hinchas, muy lejos. La AFA podría haber organizado el partido en el AMBA, en Capital Federal. Pero es increíble. La verdad que los clubes no querían jugar en San Nicolás. Un estadio chico, absolutamente lleno, por supuesto. La gran atajada de Marchiori con Gondú, papelito incluido. Porque tenía escrito que Gondú la cruzaba, la cruzó. Le hizo caso al papelito. ¿Vale machete? Sí, vale machete, por supuesto. Y ayer Marchiori tenía el machete. Y Lobato le dio el triunfo por penales y la clasificación a Vélez. Así lo festejó Vélez. Que además fue agónico, porque el primero lo erraron. Entonces decís, oh, y entró en menos. ¿Sufriste mucho? Yo lo iba viendo así, mensajeándome con Vélez. Con un solicito, con pausas. Tenía mi informante. No solo lo sufrió en los 90, porque estaba con uno menos, sino que arrancó perdiendo en los penales. Y dio vuelta a la tanda de penales, lo cual tiene mucho, mucho mérito para este equipo. Que es la sorpresa del campeonato. Escúchame, el próximo es, no me acuerdo cuándo, pero en Santiago del Estero. Domingo que viene, 3 de la tarde, es la final, en Santiago del Estero. Más entradas, espero, ¿no? En el Madre de Ciudades. En el Madre de Ciudades, y es un estadio más grande. Tiene 40.000 espectadores. Va a ser 20.000 para Vélez y 20.000 para el ganador de mañana. Que van a jugar en Córdoba, 8 de la noche. Qué miedo. Boca y Estudiantes de la Plata viajan hoy a Córdoba a los dos planteles. Un poco que ayer se asustó con Menentiel, su goleador. ¿Qué pasa con Menentiel? ¿Llega o no llega? Porque es un partido muy importante. ¿Viste cuando te doblás el tobillo? Sí. Básicamente eso, se dobló el tobillo. Ay, qué dobló. Sí, no llegó un esguín, se lo dobló. Pero que es sensible. Mala pata. Lo tuvieron que sacar de la práctica, todos ya lo armaron. Hoy va a ser un día importante porque lo van a probar. Yo creo que va a ser titular porque es un partido muy importante. Y en Estudiantes, muy a los estudiantes, están jugando un poco al Mestelio. Su figura es Estre, el colombiano. Y en Estudiantes dicen que no va a jugar. ¡Epa! Tiene algo. Y bueno, ¿viste? Sí, porque quieren mandar la energía. Hacen su jugarreta. El sábado de Lugia en Estrena. Pero, pero, Bonel usaba mucho esto. Escuchen esto porque es muy lindo. Si hay equipo que es cabulero, es estudiante de La Plata. Y mañoso, ¿no? O sea, preguntarle a Domenech. Bueno, después le vamos a preguntar. Domenech tiene tantas cábalas que no le dice cábalas. ¿Me entendés? Es ese nivel de locura estamos hablando. Por cábala no le dice cábala. El sábado, los jugadores de Estudiantes hicieron fútbol en el estadio de Estudiantes y a Cetre lo hicieron entrenar en el predio de entrenamiento, separado de sus compañeros y subieron una historia. Cetre entrenó solo, diferenciado. En principio no jugaría. Lo que no sabemos es si quieren despistar a Boca. Si es verdad o es mentira. O si es un juego que realmente es verdad. ¿Cómo festejó Vélez la clasificación? De esta manera. Así fueron los festejos del Vélez finalista que, repito, espera por Boca o por Estudiantes con 10.000 hinchas de Vélez que fueron hasta San Nicolás. ¿Cómo estaba esa tribuna, eh? Tremendo. Te digo que si le daban más entradas, si se jugaba en Banfield, en Independiente, en Racing, en Huracán, si se jugaba en Capital o en el AMBA, la verdad que la gente hubiese evitado el viaje a fin de mes. Necesito... Sí, ¿qué te parece? Y además esto que decíamos el otro día... Más entradas, sobre todo. Claro, porque además el que fue acá quiere ahora ir a Santiago, doble gasto. Por supuesto, por supuesto. El que estuvo acá el domingo va a querer estar en Santiago del Estero en la final. Gestioname entrada, eh. Y vamos a hacer... Te lo pido, por favor. No, yo no voy a ir, pero... No, no, pero Julián, mi hijo, es la primera final de su vida. Mi amor. ¿Sabés qué pasa? Amerita. Quiere sí o sí estar. Y pasa... En esto no miento. El año pasado, Vélez sufrió porque peleaba el descenso. Claro. Y de repente... Sí, sí, esas asociaciones. Juego ciclo. Jugadores que evidentemente no tenían que estar en el plantel. Todos sabemos lo que pasó en Vélez, ¿no? Sí, claro. Jugadores que eran tóxicos y que no tenían que estar en el plantel. Fueron separados, se les rescindió el contrato. Algunos tienen una causa penal todavía pendiente. Y Vélez es finalista de la Copa de la Liga. Ahí está. Bueno, cambiamos.